Ha sido sumamente exitosa en virtud de la participación del pueblo uruguayo. Esto es biología, hay que esperar para juzgar. ¿Cuánto tiempo? Máximo 14 días. ¿La vacunación para los menores de 12 años? No está aprobada en el mundo aún, así que cuando se apruebe, con estudios de fase 3 y alguna agencia internacional también lo amerite, estamos dispuestos a estudiarlo. Estar siempre atentos a las variantes, como la variante Delta, estar atentos a lo que está ocurriendo sobre el estudio de efectividad en el mundo con respecto a esta variante en las plataformas ya autorizadas, como la Pfizer y otras. Es decir, que vamos a estar siguiendo eso de cerca. Esos datos son frescos y lo estamos siguiendo de cerca. ¿Qué pasó con la tercera dosis? ¿Cómo se ha comportado la población con respecto a la tercera dosis? Maravilloso. Va un 7% de la población total del país vacunada con tercera dosis y el objetivo era vacunar a las personas con Sinovac, que es una porción de los totalmente inmunizados.